...estaba en otra conferencia, pero ya llegué. Gracias. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Ya estamos listos. Martica, el fondo que tienes lo vas a dejar. ¿Ah? El fondo que tienes lo vas a dejar. ¿Cómo estás? Sí, así lo voy a dejar y aquí está la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. ¿Y tú lo que no? ¿No podemos dejar el fondo de la pantalla? No hay problema, pues no es por si... porque como queda ahí, pues... pero bueno, no sé, lo que digan chicas. No, lo que pasa es que yo puedo cambiar la foto. Lo que sucede es que mi casa, o sea, mi escritorio está contra la pared y se ve todo, el fondo de la sala, el televiso, todo. No hay problema, Marta. Sí está muy bien y estamos viendo la presentación. Yo le pregunto, ¿la presentación de pronto tiene audios o videos? No, señora. No. Entonces, listo. Regáleme cinco minuticos para hacer el enlace con Facebook que lo vamos a transmitir también a través de la página de la facultad y comenzamos. Y a todos los espectadores, cinco minuticos y damos inicio. ¿Me regalas? No tomes en el tiempo que necesiten. No, no se preocupe. Ah, ya vi. Listo. Va a hacer la transmisión con Facebook. En un minuto les aviso. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Hola, Claudi. ¿Ya cómo estás? Hola. Muy bien, Martica. ¡Sufriendo! ¡Sufriendo! Gracias. Sí, señora, ya estamos listos. Acá estamos. Hay gente que se ha estado conectando y también se abrió por el Facebook Live. Entonces, todo el público es tuyo ahora. Muchísimas gracias. Un placer. Antes, muchas gracias a ustedes. Bueno, qué rico que estés con nosotros. Entonces, va a iniciar una compañera que va a presentar muy brevemente el programa de egresados y ya yo te doy la entrada, la presentación y ya tú arrancas por ahí una horita. No, tranquila. Una horita aproximadamente y ya vamos recogiendo las preguntas para que la gente también interactúe al final contigo. Sí, no se preocupe. Listo. Gracias, Martica. Tomé alguna cosita. ¿Es una hora apenas? Yo pensé que... Es más o menos, sí, una horita, pues, una hora. Y con las preguntitas y todo, pues, que sea una hora y media más o menos. Ok. Listo. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bienvenida. Voy a dejar entonces en... ... 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 Pueden ser variables porque este tipo de actividades criminales no tienen unas estadísticas certeras. Es como la punta del iceberg. Sabemos un poquito porque las autoridades tratan de capturar esa información, pero en el underground es mucho lo que se pierde por diferentes delitos y entre ellos puede ser lavado dinero como tal. O sea, causan crisis financieras globales. Yo no sé, durante toda la conferencia voy a estar trayendo casos, pero recuerden, por ejemplo, cuando la pirámide de Diego Murcia en Colombia de MG se cayó, hubo problemas grandes. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de Interbolsa, para que no se nos olviden. También con Bernard Madoff, acá en Estados Unidos, la pirámide que él tenía era de 64 billones de dólares. Estamos hablando de un montón de dinero. Lo poco que se conocía porque con Bernard Madoff hay un problema. Él lavaba el dinero de muchas personas. Entonces, esa parte no se conoce. Causa un efecto dominó en la economía. Y lo más importante que quiero que hoy aprendan es, viene o proviene del comportamiento humano. O sea, la culpa no es del Estado. Empecemos a ser parte de la solución. Cuando hablamos de delitos económicos, hay un término que siempre nos hace referencia y es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué es tan grave? Cuando nosotros hablamos de lavado de dinero, ¿por qué eso nos causa tanto esposo? ¿Por qué los países tienen que trabajar tan fuerte en la lucha contra los delitos económicos o lavado de dinero? Porque este tipo de delitos deterioran las instituciones públicas. Hay un detrimento patrimonial del Estado. Como el Estado ya es incapaz de administrar esos bienes públicos, en muchas ocasiones se tienen que privatizar esas entidades. Hay una distorsión de las estadísticas económicas, un deterioro de las metas o políticas de comercio exterior. Se distorsionan las estadísticas de inversión y ahorro. Y obviamente hay una discrepancia de la demanda real. En cuanto a los efectos que tiene el lavado de dinero o los delitos económicos a nivel microeconómico, pues hay una distorsión gigante del consumo doméstico. Hay un incremento enorme del riesgo de liquidez, lo que llamamos las burbujas. Hay un incremento del desempleo local. Hay un incremento de la competencia desleal. Voy a traer aquí a colación el caso del municipio de La Romiga, en Putumayo, cuando DMG empezó. Era un municipio como tantos en Colombia, con un sector agrícola, con unos medios económicos para que la gente sustituyera. Pero fue de los municipios que más se impactaron con DMG porque la mayoría de las personas invirtió en la pirámide. Y cuando la pirámide se desplomó, ellos no habían vuelto a producir algo. Entonces, miren, un municipio tan pequeño, y fue un municipio que se impactó tremendamente porque la gente invirtió en la pirámide y dejó de producir los bienes que venían produciendo en toda su historia. El aceleramiento, la corrupción y la extorsión. Generalmente, cuando hay lavado de dinero, se cometen muchísimos otros delitos que se llaman delitos precedentes, que los vamos a ver en un momento. Se contaminan los negocios legales con negocios ilegales. Y esa es una de las cosas que hoy en día, con el tema de la pandemia, está muy propenso porque la mayoría de los negocios que están en ese riesgo de liquidez van a recibir dinero de la industria criminal para poder solventar sus actividades. Y, obviamente, pues incrementa el crimen organizado. Miremos un poquito sobre el lavado de dinero, a grandes rasgos, qué significa, cómo funciona, cuál es el ciclo, para que entendamos lo que sigue y, sobre todo, cuál es nuestra preocupación. Primero, hay una acumulación de un dinero sucio producto de unas actividades ilegales. Vamos a suponer que todos los que estamos en esta conferencia en el día de hoy recogemos dinero producto de unos delitos precedentes, unos delitos o delitos fuentes y ese dinero lo vamos a poner en un barril y vamos a juntar entre todos 5 millones de dólares. Ya hicimos esa acumulación y ahora vamos a buscar cómo hacemos la colocación de ese dinero. Entonces, utilizamos la economía legal para limpiar esas ganancias ilegales a través del sector financiero y del sector real. Por más de 30 años, el sector financiero a nivel global en Colombia se ha venido blindando para evitar que la industria criminal permee sus controles. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún hay bancos o hay instituciones financieras que todavía les falta un poquito y es en general. No es solo en Latinoamérica, es a nivel global. Pero la industria criminal, sabiendo que, digamos, la industria financiera ya estaba poniendo más tramas, estaba poniendo más barreras, estaba poniendo más controles, pues la industria criminal, que siempre piensa holístico y a veces nos lleva a la delantera, que no debiera ser así, pues empezó a utilizar el dinero sucio en el sector real, donde en esa época no habían los controles suficientes para evitar que esa plata llegara a las cuentas bancarias o llegara a las compañías como las ventas de carros, como las constructoras, como las joyerías y un montón de compañías que hoy en día son sujetos obligados. Entonces, cuando ya la industria criminal ha colocado, ya tiene mapeado en dónde va a colocar ese dinero, pues hay unas tareas de diversificación que es la creación de los portafolios. Entonces, de esos 5 millones de dólares que tenemos, vamos a decir, vamos a dar anticipos para comprar apartamentos, anticipos para comprar carros de alta gama, vamos a empezar a tener actividades comerciales, porque la idea es incorporar esos 5 millones de dólares en el sector real y cuando nosotros, digamos en determinado tiempo, esperamos que se nos devuelva ese dinero, cuando yo le diga, por ejemplo, al constructor, yo ya no puedo comprar el apartamento, devuélvame la plata. Obviamente el constructor va a descontar una penalidad, pero para el lavador, para la industria criminal, no existe un costo diferencial en esto. Todo lo que laven es utilidad. Y ya cuando se hace esa reestructuración, esa recolección de ese dinero sucio, pues ya se hace un reintegro o un reingreso de esos dineros que ya están limpios como una legitimación del ingreso. Muchas veces, entonces, cuando una persona comete fraude en la organización, posiblemente todo este ciclo no se da, me estarán preguntando, ¿es que una persona que comete fraude en la organización lava dinero? Claro que sí, porque todo lo que una persona se toma por concepto de fraude, tiene que lavarlo porque es dinero ilegal. Posiblemente no pasa por todo este ciclo. No, posiblemente no tiene una diversificación en portafolios. Posiblemente lo pone en el sector real y se lo gasta. Pero quiero ser muy clara que los delitos precedentes son los que conllevan al lavado de dinero. Entonces, ¿cuáles son esos delitos precedentes? A nivel global, tenemos aproximadamente entre 56, 60 actividades antidépticas o delitos precedentes o delitos fuentes que conllevan al lavado de dinero. Por eso, cuando nosotros escuchamos la noticia de que un tema de corrupción, inmediatamente le imputan lavado de dinero. Porque el lavado de dinero a la larga es una consecuencia de estos delitos precedentes o delitos fuentes. Es decir, el lavado de dinero aparece después de que yo tengo un dinero ilegal. ¿De dónde viene ese dinero ilegal? Viene del uso indebido de información confidencial o privilegiada, manipulación del mercado, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, delito, el terrorismo, incluyendo el financiamiento al terrorismo, el tráfico de seres humanos y el tráfico ilícito de inmigrantes, la explotación sexual, incluyendo la explotación sexual de niños, el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y la toma de rehenes, el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico ilegal de armas, el tráfico de mercancías robadas y otros bienes, el fraude, la estafa, el robo, el hurto, la falsificación, la falsificación de productos, la piratería de productos, el contrabando, los delitos ambientales, el tráfico de animales, la minería ilegal, el homicidio y lesiones corporales graves por motivaciones económicas, la extorsión, la corrupción, soborno, tráfico de influencias, favorecimientos y, obviamente, la evasión y la ilusión fiscal. Entonces, y hay muchísimas más que podemos incluir aquí. Estoy hablando a nivel general porque existen unos organismos multilaterales que nos van dando la pauta de cuáles son esas actividades antiéticas o esos delitos fuentes que conllevan al lavado de dinero. Y ya cada país, de acuerdo a sus políticas, va haciendo, digamos, unos cambios en la Constitución y en el sistema penal, en el sistema judicial, para poder incorporar estos delitos fuentes dentro de cada país. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema y que todos los profesionales conozcan, digamos, como la referencia? ¿Por qué es tan interesante? Primero porque son delitos que amenazan con la paz mundial. Son delitos que amenazan con la estabilidad de los gobiernos. Y nosotros, o sea, nosotros vivimos en Colombia y tenemos una historia muy larga que contar, como lo tienen las personas que viven en Medio Oriente, como lo viven personas en México. Es decir, cada país tiene un ADN diferente y tiene una historia que contar con respecto a los delitos económicos como tal. Igualmente, son crímenes que trascienden los, digamos, los territorios o las barreras de los países. Incluso, tengo un ejemplo muy claro, los ejemplos que están por casa, cuando en nuestro país se carga un submarino con droga, con cocaína, y ese submarino lo mandan por todo el Pacífico para México. Díganme, ¿cuántos países se pueden contar desde Colombia hasta México? Entonces, no van, o sea, incluso si van por ahí, es el mismo problema. Son ya delitos que trascienden las barreras de todos los estados. Son de carácter económico, pero impactan tremendamente lo social, lo político, y de hecho ya tienen una perspectiva supranacional. Los delitos económicos son de carácter universal, y esto lo deberíamos saber todos para ser conscientes de que esto no es una lucha del presidente de turno, ni esto es un drama que el presidente de turno está formando. Esto es un movimiento globalizado en lucha de estos delitos. Por eso hay tratados internacionales impulsados por diferentes organismos multilaterales para combatir el crimen organizado. Y de hecho, por eso se diseñó una política integral a nivel global para que los países la puedan implementar y, pues, determinar quiénes son los sujetos obligados. Yo resumí los organismos internacionales con, digamos, con mayor impacto en cuanto a la lucha contra los delitos económicos, pero les cuento que hay muchísimo más, porque en la medida que los países van creando grupos de estudio para implementar las políticas internacionales, pues, se van creando muchísimos otros organismos. Pero entre los más importantes, yo puedo destacar que está la ONU, está la Unión Europea, está el Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, obviamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, tenemos la OCDE, la CEPAL en América Latina, tenemos la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, el CICAT, tenemos el ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas con la Oficina de Drogas y Crímenes, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional y en sus siglas en inglés de FACS, que es Financial Action Task Force, y el GAFI SUG, el GAFI LAG, que son capítulos que se derivan del GAFI para América Latina y para Sudamérica. El GAFI es, digamos, que es la autoridad que nos entrega las famosas recomendaciones para tratar el tema de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y las armas de destrucción masiva. Asimismo, tenemos el Grupo Wolfsburg, el Grupo Edmund, que es el que reúne las unidades de inteligencia financiera, la Interpol, la Europol, y como les dije anteriormente, hay muchísimos más grupos que están enfocados, solo enfocados en combatir los delitos económicos. ¿Qué han hecho estos grupos crear una política internacional contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y los delitos precedentes? Esa política internacional tiene cuatro aristas. La primera es la prevención y el control, donde están los sujetos obligados y las autoridades de supervisión. Entonces, ahí están los reguladores, las superintendencias bancarias, perdón, todas las superintendencias. Vamos a ver en unos minutos más el tema de los sujetos obligados. La segunda arista de esta política internacional es la detección y el reporte. Y ahí están de nuevo los sujetos obligados y las autoridades de supervisión y las UIF, que en Colombia es la UIAF. ¿Qué hacemos en esta arista, en este rol? Y es que los sujetos obligados y una parte del gobierno tiene un rol de detección y de reporte de esas actividades sospechosas, de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o delitos fuentes. La tercera arista le compete solamente al Estado y es la confiscación de los bienes. Y para ello están las autoridades de policía y el sistema judicial. Y la cuarta arista de esta política internacional está determinada también para el gobierno y ya es la represión como tal, donde también están las autoridades de policía, la fiscalía y el sistema judicial. Esta es una política internacional que fue creada por los organismos multilaterales para ser implementada en cada uno de los países de acuerdo a, digamos, a su situación. Si hay necesidad de cambiar la Constitución, los países tendrán un plazo para hacerlo. Hay que cambiar el sistema penal, pues también se harán ciertos cambios. Entonces, poco a poco, nosotros vamos derivando y vamos conociendo cómo esa política internacional se va adhiriendo a nosotros y sobre todo a nuestra cultura. Porque cuando a nosotros nos dicen sujetos obligados, ¿eso como qué será? Resulta que los sujetos obligados son aquellas organizaciones, empresas, que deben hacer un, digamos, tener un plan de prevención, detección de delitos económicos o lavado de activos o financiamiento del terrorismo a su interior. Y ahí se provienen diferentes políticas, diferentes procesos, la debida de diligencia, tener un oficial de cumplimiento. Es una, es toda un approach con la forma de enfocar y analizar los riesgos dentro de las organizaciones. Entonces, dentro de los sujetos obligados, por ejemplo, en Colombia tenemos el sector financiero. Todas las empresas que pertenecen al sector financiero deben tener o implementar un programa de prevención y detección del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, para muchas será el SARLAB, por ejemplo. Hay las empresas transportadoras, las empresas de vigilancia, las cámaras de comercio, las notarías, las empresas que trabajan con minería. Entonces, hay una cantidad de sujetos obligados, incluyendo, por ejemplo, también el sector salud. Pero adicionalmente, dentro de las 40 recomendaciones del GAF y la recomendación 22 y 23, nos dice que sujetos obligados también son las personas. Y hoy hago énfasis en ellas porque nosotros somos sujetos obligados. ¿Cómo así? Las personas como los representantes legales, las personas que pertenecen a las juntas directivas o consejos directivos, los socios o accionistas, el máximo órgano social de la compañía, cómo se llame, los revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, auditores, consultores, abogados, los contadores y incluso la UIA en Colombia determina que ciudadanos en general, escúcheme muy bien, ciudadanos en general son sujetos obligados. ¿Qué significa ser sujeto obligado como persona natural? Significa que si yo, en el momento de hacer una transacción con X persona, yo me doy cuenta de que esa persona está tratando de cometer fraude o tiene una actividad de lavado, yo debo reportarle a la UIA la operación, y eso se llama un reporte de operación sospechosa. Nosotros como profesionales debemos conocer al dedillo este tema, y ese es uno de mis objetivos que tengo para vos con ustedes. Yo espero que ya muchos de ustedes hayan aprendido, conozcan del tema, pero igualmente debemos ser responsables, porque en muchas situaciones como contadores, como revisores, como abogados o como consultores, cualquiera, digamos, de las formas en las que nosotros nos desempeñamos como profesionales, podemos vernos involucrados, llamémoslo así, involucrados en ciertas actividades antiéticas que pueden generar fraude en estados financieros, pueden generar en una estafa, en una falsedad de documento. Si nosotros no reportamos ese tipo de actividades antiéticas o delincuenciales a la UIA, en el futuro nosotros podemos vernos involucrados y, pues, obviamente, pagar las consecuencias. Es por ello que hoy como profesionales nosotros debemos ser holísticos. Ya entendimos que somos sujetos obligados porque la política internacional de contralavado de dinero y de delitos económicos en general así lo determina. Así que nosotros debemos entender cuáles son los pronunciamientos y postulados de la ONU, de la Unión Europea, qué dice el GAFI, qué rico que a partir de esta conferencia ustedes digan, bueno, ¿cuáles son las 40 recomendaciones? ¿Cómo estudio este tema? Y empiece usted a entender que todo lo que estamos viendo en Colombia en general a nivel global no obedece a una política de un mando, sino que obedece a todo un movimiento global y que nosotros como profesionales y sujetos obligados debemos comprenderla plenamente. Obviamente tenemos que conocer acerca de todas las normas contables, de las normas de auditoría. Posiblemente no las tengamos que conocer al delito, pero sí debemos tener una relación con ellas porque muchas de esas normas también están apuntando a la prevención de fraudes en estados financieros, en fraude en general y obviamente abuso organizacional. Obviamente hay que conocer la normativa local, sobra decirlo. Conocer quiénes son sus reguladores, conocer por qué los, por ejemplo, Coldeportes es el regulador, el supervisor para los equipos de fútbol profesionales porque también son sujetos obligados. Y obviamente en esta parte holística es el riesgo a la mala reputación porque eso tiene un precio, donde nos jugamos nuestra carrera, nos jugamos nuestro futuro. Considero que a todos nos importa. Hemos pasado muchísimos años estudiando y en muchas ocasiones cuando nos proponen algo debemos parar y decir, espere, yo pienso. Nosotros, como les dije, voy a estar contando casos de investigaciones que hemos tenido. Es poco de investigación de alguien con una capacidad enorme de decisión dentro de la compañía que se vino ganando en varios puestos. Fue creciendo en la compañía y llegó a un alto cargo donde tenía el 100% de confianza de la junta directiva. Tenía la capacidad de escoger a dedos ciertos proveedores y pues esta persona decidió tener un Shell Company, abrir una empresa de papel, colocó a una de sus compañeras de trabajo como accionista y su contador personal era el contador de esa compañía. Y después de hacer la investigación, el contador como tal tenía más de 60 compañías a su cargo. Eso es loco. Así que pensemos bien. Cuando nos llamen a participar en un proyecto, cuando nos llame alguien y nos diga, hey, ¿podés ayudarme con esto? Piensen porque eso tiene unas consecuencias bárbaras. Antes de pensar y aceptar cualquier oferta, piense primero porque hay una persecución penal. Sobra decirlo en Colombia. Hay una mala reputación y altos costos de remediación. Si es que hay costos de remediación, si es que lo podemos remediar. Hay bloqueo internacional e inclusión en las listas internacionales como la lista OFAC. Recuerden muy bien el caso del Boca en la Rebaja en el Valle del Cauca, donde pues al principio la cadena de farmacias perteneció a un grupo de narcotraficantes y cuando decidieron cerrar, pues los empleados compraron la cadena. Pero digamos que acá en Estados Unidos la investigación también llegó tan profundamente que a los contadores y obviamente a las personas que estaban en esos cargos directivos también aparecieron en la lista OFAC. Entonces tenemos que tener cuidado como profesionales con quien trabajamos. Hay una pérdida del patrimonio porque también hay un proceso de extinción de dominio. Recuerden que está la confiscación y la extinción. Y esos procesos obedecen también a esta política internacional, lo mismo que la extradición. Hay exclusión de las fuentes de financiación porque si necesitamos dinero, el sector financiero, lo primero que va a hacer es una debida de diligencia y si nos encuentran con problemas, nos van a cerrar las puertas. Y obviamente hay una cancelación de la personería jurídica y de la tarjeta profesional. Entonces hay que tener cuidado. Ya hoy entendimos que somos sujetos obligados y que debemos, antes de decir sí, pensar y analizar. Y si en cualquier momento usted necesita luz o ayuda, pues simplemente pregunte y haga también su debida diligencia. Porque dentro de todo este programa de prevención y detección de delitos económicos, la debida diligencia es una de las actividades primordiales que nosotros debemos ejecutar en las compañías y a nivel personal. Así que, ¿usted cómo se está preparando hoy para enfrentar la industria criminal? Usted ya tiene capacitación, usted es la primera vez que usted escucha este tema, usted ya ha recibido información. ¿Usted qué tan preparado está? Porque déjeme contarle una historia. El 10% de la población nunca se metería en una actividad ilegal. Jamás. Por más oportunidades que tuviera. Pensemos en una persona que maneje cuentas por cobrar. Y el día anterior a esa persona, esa persona tuvo una calamidad doméstica, se le inundó la casa. Y esa persona tiene 10 millones de pesos en el escritorio porque un cliente le pagó el día anterior. Esa persona nunca tocaría ese dinero. Solo el 10%. Tenemos al otro lado el 10% de aquellas personas que aceptan actividades ilegales, que no les importa, que están buscando cómo hacer la vuelta. Díganme cómo le ayudo. No se preocupe que aquí lo hacemos como sea. Personas que todo el tiempo la adrenalina de las actividades antiéticas. Y en el centro de esta gráfica de dispersión tenemos el 80% de la población donde estamos aquellas personas que solo por hoy no hemos cometido fraude o no lo vamos a cometer. Pero todo depende de las presiones y necesidades que tengamos. Al menos por hoy no lo hemos cometido. No sabemos mañana. Así que nosotros tenemos que lidiar con el 90% de la población que tiene la propensión de cometer fraudes. Y eso no lo sabemos. Creemos que todos, primero, hay un principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ese principio de legalidad hay que mantenerlo. Pero tengamos claro que cuando nosotros estamos en una corporación, el 90% de las personas tienden o son vulnerables a cometer actos antiéticos. Y es por eso que hoy también quiero que comprendan una fina línea llamada intencionalidad. Que es la diferencia entre el engaño y la equivocación. O el fraude y el error. Vamos a suponer una persona que está jineteando la caja menú. Ejemplos muy simples, ejemplos muy prácticos, que en muchas ocasiones a mí me preguntan. Porque la persona se escude entre sus valores diciendo que no está robando. Entonces, muchos de los auditores que a mí me ha tocado entrenar en Latinoamérica me preguntan. Pero es que la persona dice que no está robando. Cuando aprendemos a diferenciar el engaño de la equivocación, el fraude y el error con la intención, ya entendemos cuál es la situación real. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. La persona está jineteando la caja menor y usted, por cualquier situación, hace arqueo en el día de hoy. Y usted se da cuenta que esa caja menor es de 20 millones de pesos y faltan 500 mil pesos. La persona lo primero que va a hacer es escudarse y decir que ella va a pagar eso el día 15 con la nómina. Ella también va a decir, o él también va a decir, que él lo ha hecho toda la vida y que nadie le ha dicho algo. De hecho, le va a decir, no me diga que yo estoy robando porque yo no soy un ladrón o un ladrón. Y si usted menciona la palabra fraude, la persona va a llorar. Y va a decir, no, yo no estoy haciendo nada ilegal. Yo lo estoy, es un autopréstamo. Entonces, con este ejemplo, vamos a definir qué es fraude y qué es error. Entonces, un error o una equivocación obedece a diferencias de criterio, una aplicación de una norma específica, una norma contable, una norma de auditoría, una norma a nivel legal. Es una diferencia de criterio en la que usted como contador y yo como contadora tenemos una diferencia. Usted lo lleva a una cuenta, yo lo llevo a otra cuenta. Las personas pueden cometer errores porque o tienen mucho trabajo, no alcanzan a hacerlo, no tienen los medios para hacerlo, no tienen el entrenamiento adecuado. Y eso es muy común en nuestras empresas latinoamericanas, porque a las personas a veces decimos, dígale a Margarita que lo haga, que ella es muy buena haciendo de todo y le entregamos a esa persona, le delegamos otras responsabilidades y puede que Margarita sea muy buena haciendo de todo, pero ya lo que hacía en ocho horas lo tiene que hacer en doce. Ahí vienen los errores, vienen las equivocaciones. Margarita tiene una intención de cometer un daño, no. Margarita se está apropiando de algo, no. Y de hecho, en el ejemplo de los dos contadores, pues habría que buscar una tercera opinión para que nos diga, hey, cómo podemos aplicar cierta norma contable. Si nos vamos al otro lado del engaño del fraude, el fraude es un acto intencionado, realizado por una o más personas, de la dirección, un empleado, un miembro de la junta directiva, cualquier persona o cualquier tercero que use el engaño con el fin de conseguir una ventaja. Eso lo dice la NEA 240. Entonces, una persona que esté jineteando la caja menor, o se esté llevando la plata de las cuentas por cobrar, o se esté alterando algo, pues es muy simple. Es un individuo que está usando el engaño para apropiarse de un recurso y tomar ventaja de él. Como lo dice Axel, puede ser una o varias personas, y puede ser una persona que está usando inapropiadamente los recursos de la compañía. Los recursos de la compañía están incluidos, está incluido el dinero. Entonces, una persona que está jineteando, está usando el dinero de la compañía para tomar una ventaja. Entonces, ¿es fraude o no? Claro que es fraude. Claro que es fraude. Entonces, a partir de hoy, ustedes entenderán que cuando están al frente de un personaje, en una situación incómoda, porque están detectando algo, porque ya tienen banderas rojas, porque ya hay algo que huele mal, ustedes ya tienen el criterio suficiente para decir, esto no es un error. Ella no se está llevando 500 mil pesos de la caja menor para pagar el arrendo por rojo. Ya hay una intención de tomar ventaja con los recursos de la organización. Y es interesante cuando ustedes estén ahí en caliente, determinar cómo piensan los perpetradores. Es bien interesante porque cuando usted le dice, usted está cometiendo fraude, la persona inmediatamente va a estallar en llanto, o se va a enojar, y le va a decir a mí, no me diga algo, no me diga que yo estoy robando, eso no es así, esto es un autopréstamo, yo toda la vida lo he hecho, y yo siempre lo pago con la quincena. Y resulta que es fraude. Ellos, los perpetradores, racionalizan constantemente el uso y el abuso. Para ellos no hay una diferencia que ese dinero se adona de la empresa y por lo tanto pueden abusar de él. En muchas ocasiones ellos no tienen remordimiento a lo que están haciendo, y es muy simple porque es algo que sucede a nivel cerebral. Cuando nosotros hacemos algo indelicado, a nosotros nos invade el sentimiento de culpa y nos sentimos asustados, pero como nadie, como no pasó, no se enteraron, ya nadie me llamó la atención, si yo lo vuelvo a hacer, va a ser más suave, ya no voy a sentir, va a ser más amortiguado, ya no voy a sentir tanta culpa. Entonces la tercera vez yo voy a decir, pero es que yo ya llevo dos veces haciendo esto, y a mí no me preguntan, entonces lo voy a hacer un poquito más grande, me voy a robar un poquito más. Hasta el punto en que el cerebro se acomoda de esa situación y ya no siente remordimiento, no siente culpa. Además, en muchas ocasiones sienten gratificación instantánea y adivinen que nosotros lo celebramos. Difunden el daño como una muestra de su poder. Entonces, cuando muchas veces investigamos fraudes y llegamos donde los dolientes, cuando ya es demasiado tarde, muchas veces nos dicen, es que usted no sabía, usted era la única que no sabía. Aquí todo el mundo sabía que él se llevaba al inventario y lo vendía en otro almacén. Es que usted no sabía que trabajaba con la competencia, a pesar que tenían un contrato de exclusividad. Ah, es que todo el mundo sabía, menos el doliente. Generalmente se comparan con personas del mismo nivel y siempre están en ese afán de competencia, de que si aquel tiene una moto, yo la quiero, yo quiero la mejor, de que este tiene este tipo de carros que yo quiero el mismo modelo. Y pasa mucho con fraude de cuello azul, sobre todo en las altas esferas, o fraude de cuello blanco. Hay una, los perpetradores son egocéntricos y tienen hambre de poder. No importa que todo sea paz y amor, ni que sean el Robin Hood de las compañías, ni mucho menos aquellos que todo es Dios, porque los perpetradores son tan egocéntricos que incluyen al creador en todas sus prácticas maquiavélicas. Entonces, hay personas que todo es paz, amor, Dios, bendición, y están sacando dinero, guardan un poquito para ellas, y están prestando ese mismo dinero para socorrer a un montón de gente. al final es fraude. Obviamente, viven detrás de sus, viven más allá de sus expectativas, entonces, tienen una ambición, una codicia, avaricia, quieren, siempre, nunca están llenos con lo que tienen, no están satisfechos con lo que tienen. Encontramos también perpetradores que desobedecen a la autoridad, son anómicos, y son aquellas personas que no les gustan los reglamentos ni las políticas. Entonces, son personas que toda la vida han odiado a la autoridad, y llegan a una empresa con autoridad, y todo el tiempo están chocando, y tratando de esquivar a la autoridad, hay que llegar a las siete, llega a las siete y media. Le dicen, no puede ir, y él va. O sea, todo el tiempo está enfrentándose a la autoridad. Es mala subestima. Entonces, piensan que sus jefes no merecen estar donde están, piensan que, piensan que ellos están, deberían ser los jefes, y muchas veces, desestiman, por ejemplo, los miembros de junta directiva, los accionistas, porque, piensan que la autoridad que hay en la compañía no debería ser. No tienen miedo, no tienen escrúpulos, no le tienen miedo al castigo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen adormecida esa parte cerebral donde se crea ese sentimiento de culpa, que es ese lóbulo frontal, donde se va creando como esa sensación de satisfacción por lo que se hace. Y hay otros que tienen un optimismo desmesurado por no ser atrapados. Con la teoría del triángulo del fraude, que tenemos tres vértices, racionalización, justificación, presión, o necesidad y oportunidad, pues, Donald Tracy en los años 50, que fue el que creó esta teoría, nos decía que cuando se combinaban esos tres vértices ahí había trauda. Cuando yo empecé a estudiar este tema, yo dije, no, ya yo no tengo que esperar que me combinen los tres. Yo con dos, tengo. Yo sé que si hay una oportunidad creada por la empresa o explotada por el trabajador y o por el individuo, llamémoslo así, y hay una necesidad, bingo, ahí hay trauda. Hoy en día, ya hablamos de otros elementos adicionales a esos vértices del triángulo del fraude, que es la capacidad, por ejemplo. Entonces, encontramos que individuos o personas que tienen una capacidad, que tienen una acumulación de poder dentro de la compañía, tienen una capacidad enorme en cometer fraude, es muy fácil. Cuando tienen, por ejemplo, las personas que trabajan en tecnología, tienen todo el mapeo de la organización y no hay segregación de funciones, no hay controles, esas personas están muy, son propensas a cometer fraudes. Entonces, la invitación es a determinar en estos términos del triángulo del fraude, qué personas en sus organizaciones tienen como todo ese control. Adicionalmente, a tener la capacidad, la oportunidad, la necesidad de la racionalización. También hemos encontrado personas que nada de esto les aplica. Son personas que son totalmente egocéntricas y cometen actos antiéticos por placer. Por placer. Lo vamos a ver con unos ejemplos más tarde. Así que, con lo anterior, a veces decimos que estamos en una crisis ética, a ver muchachos y muchachas. Yo me acuerdo que mis tías y mi mamá me contaban que hace muchísimos años la gente o mis abuelos o mis catarabuelos se reunían en la plaza del pueblo a vender cabezas de ganado. Entonces, don Pedro le decía a don Juan, véndame 50 cabezas de ganado, 50 vacas. Y don Juan le decía, listo. Se daban la mano y le decía, en un mes, exactamente, aquí mismo, en este árbol, en esta esquina, o en este café, o en esta heladería, como lo desean. Yo vengo y le pago las 50 cabezas de ganado. Y así era. Hoy en día necesitamos un montón de protocolos para hacer un negocio así chiquito. Yo no entiendo cuándo nos cambiaron los valores, cuándo se nos transformaron. Por eso, el título de esta conferencia, Delitos económicos, síntomas de la transformación de la ética. ¿En qué momento entramos en una crisis? Empecemos por los ejemplos prácticos que les traigo para hoy. Y cómo todo este tema de delitos económicos, lavado de dinero, financiamiento, las políticas internacionales de prevención, la forma que piensan los perpetradores, la vamos a ver en estos ejemplos. Sabemos que por años la FIFA cometió corrupción por años. Yo me acuerdo que la primera noticia que yo vi con respecto a la FIFA llevan 23 años hasta que por fin algo pasó acá en Estados Unidos y empezó la investigación. Empecemos a hablar de la FIFA. La FIFA tenía negocios con medios de comunicación y marketing deportivo como Pagando Mordidas. Se habla de juego sucio, conductas antiéticas, les aplicaron todo el modelo de delitos económicos y hoy hablamos de criminales deportivos. Vamos más allá en Brasil con el último, la última Copa de Fútbol. Dicen los que saben y los que fueron que se hicieron estadios en ciudades donde ni todo el pueblo en esa ciudad llega al estadio. durante la época de la construcción de los estadios en Brasil se desperdició millones de dólares de recursos todo por tipo a la corrupción y a eso sumémosle por ejemplo Tennis como la nueva meca de las apuestas ilegales y esto no es nuevo esto no es del 2020 hablemos de esto como hace más o menos 5 o 7 años donde se arreglan los partidos para perder y se le paga una plata al que pierda. Se habla de fraude de corrupción de lavado de dinero incluso de fraude fiscal es bien y es bien particular cuando nosotros leemos las noticias sobre fraude fiscal de las personas que más ganan dinero por ejemplo en el fútbol como ellos son los que dan la cara en los medios de comunicación entonces lo primero que decimos es el futbolista A o el futbolista B está siendo investigado por evasión de impuestos y resulta que esa persona lo único que sabe hacer en su vida es chutar un balón de una manera impresionante detrás de esa persona hay un equipo de gente brindándole todo el soporte económico financiero obviamente legal y fiscal pero como una de esas personas tiene buenas ideas se le ocurrió capar unos recursos y después el gobierno en determinado país se dio cuenta había una investigación y el primero que llama es al futbolista no es el futbolista que comete fraude es parte de su equipo que un día cualquiera decidió capar 130 mil dólares de un pase lo cual que significaban esos 180 mil pesos ni siquiera el futbolista sabía que eso había ocurrido hablamos de conductas antidéricas como el dopaje y las lesiones físicas a propósito buscan un futbolista un deportista especialmente en estos deportes de choque y que no va a tener tanto éxito como otros y le dicen usted es capaz de quebrarle de cometer una falta tan grave de quebrarle el tobillo dañarle un tendón al jugador B y yo le pago una plata para poder que ese jugador B se salga del sistema seis meses un año eso se hace es triste pero se hace en el deporte y obviamente ya hablamos de criminales deportivos donde pues hay jugadores hay obviamente jueces dirigentes clubes y bueno en nuestra historia tenemos perdón en Colombia tenemos historia de cómo el narcotráfico permeó y compró clubes de deportistas vamos a más allá con las estrellas de los descalados les traje una pequeña lista estaba Nesto Volcom Parmalat hablamos de Bernard Mado Toshiba Citibank Volkswagen HCBC Herbalife el banco de Nueva York Milón J.P. Morgan Wells Fargo y lo último White Card y por ahí derecho las casas de auditoría que se vieron involucradas o que están involucradas porque infortunadamente estas empresas que son tan grandes y que se volvieron modelos tanto a nivel social pero también a nivel de crímenes financieros pues tienen auditores que estaban ahí certificando los estados financieros entonces es Arthur Anderson Deloitte Ernest John Grant Thornton y muchísimas más interioricemos un poquito más en la tierra de los carteles donde pues tenemos prácticas empresariales que son vergonzosas prácticas de competencia es leal eso lo hablamos al principio entonces pues habrán personas aquí que trabajan o trabajamos en estas industrias pero somos conscientes de que en algún momento en nuestra historia en Colombia y en Latinoamérica estas compañías importantes se vieron involucradas en este escándalo de los carteles pues hablemos del cemento el papel higiénico pañal los cuadernos azúcar los medicamentos y la salud la seguridad y vigilancia obviamente los testigos y por último el COVID que pues debido al sistema de seguridad social que tienen nuestros países pues una persona que pasa de cuidados especiales o de hospitalización a la UCI pues al hospital o a la unidad de salud le van a pagar muchísimo más estando en la UCI que estando en hospitalización entonces ya se han sabido de casos que la persona teniendo COVID no tenía por qué estar en la UCI pero aún así la mandaron porque la clínica o el hospital así lo lo solicitó para poder solicitar más ingresos del COVID quiero traer a colación a veces la historia duele quiero traer a colación unos personajes que hicieron historia en nuestro país y por qué se volvieron tan importantes al menos en la historia de los delitos económicos entonces los los nules recuerden que tuvieron dos billones de contratos por dos billones de pesos sin saber lo que hacía les dieron 300 mil millones de pesos y se perdieron pero aquí lo más importante que yo quiero recalcar es que este tipo de personajes los que vamos a ver fueron personas que tenían tanto poder que tenían tanto dinero que tenían tanto prestigio y que aún así se metieron en una vaca loca de cometer este tipo de aclaraciones éticas entonces por ejemplo Guido Nulli era hijo de un ministro su mamá fue reina del carnaval estamos hablando de la crema innata de la sociedad en la que ellos vivían Guido tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad javeriana y lo más particular fue que la tesis de su carrera se llamó tesis sobre la ética en la contratación estatal si suena loco suena descabellado que un personaje de estos haya escrito semejante tesis para cometer este tipo de delitos su primo Miguel y Manuel que son hermanos pues estudiaron en Los Andes su papá fue exgobernador o sea estamos hablando de mucho dinero y uno de ellos tuvo la oportunidad de decir que la corrupción es inherente al ser humano muy parecido a algo que dijo el expresidente Turbay que en paz descansa llevar la corrupción a sus lógicas proporciones que les aplicaron pues diferentes delitos esto ya pasó a la historia pero por cierto para delinquir o de procesal cohecho cual sea documento privado pero luego insisto gente con tanto dinero tanto prestigio para terminar en una cárcel llevamos también en el cartel de la contratación que está muy relacionado con los lunes la familia Moreno entonces cuando analizamos el background de la familia uno dice pero porque carajos tenían que meter más plata en los bolsillos de la familia cuando ellos ya eran demasiado ricos entonces Samuel Moreno y su hermano son nietos del expresidente general Gustavo Rojas Pinilla estudiaron en el agrocolombiano y en la universidad del Rosario la mamá de ellos fue congresista concejal funcionaria pública candidata a la presidencia de la alcaldía de Bogotá les aplicaron igualmente enriquecimiento ilícito conciertos para delinquir confusión tráfico de influencias celebración pasaron de ser gente yo no sé si de bien pero pasar de gente rica a ser delincuentes de las historias más dolorosas está Interbolsa Tomás Caramillo y su grupo yo tuve la oportunidad de hablar en Transpambalinas con una persona que trabajó en Interbolsa durante todo este daño y proceso y la persona está tremendamente preocupada porque obviamente esa persona nunca firmó un documento nunca se dio cuenta pero cuando estalla todo el escándalo la persona pues se va y empieza a buscar empleo es una persona con unas experienciales espectaculares que cualquier compañía desearía tener esa persona dentro de su nómina no encontraba empleo toda vez que ella o él abrían la boca para decir la última el último empleo porque hay que contarlo inmediatamente le cerraban las puertas esta persona estaba totalmente destrozada a pesar de que se había había tenido una proyección profesional hermosísima y se había destacado en la universidad como un excelente estudiante Tomás Jaramillo estudió en el Columbus School de Medellín se graduó en la Nueva Cana de Bogotá estudió en la Universidad de Washington administración de empresas su tío era canciller su papá era dirigente empresarial montaron el fondo premium y todo el andamiaje y el entramado de Interbolsa con su amigo Juan Carlos Ortiz que también estudió en la Sabana tuvieron un fraude de más de 700 mil millones de pesos y obviamente les aplicaron su lista de delitos en Colombia en cuanto a la Universidad de San Martín el señor Mariano Alvear creo que ya murió pues sabíamos que era una organización sin ánimo de lucro interesante porque para las normas para el GAFI y digamos que para todo lo que es el financiamiento al terrorismo las instituciones ONGs o las fundaciones sin ánimo de lucro están en la mira y son las más vulnerables para la Comisión de Delitos Económicos ¿qué hicieron ellos? desviaron los recursos falsificaron documentos de algunas entidades públicas como el ICT la Secretaría de Hacienda de Bogotá y varios juzgados para poder vender unas propiedades y así levantaron los embargos de esas propiedades y pues las vendieron y pues hicieron todo este fraude para evitar que el Estado las tomara ¿qué les aplicaron? estafa masiva falseado documento público fraude procesal y ahí entró la universidad en un proceso doloroso quiero recalcar de la revista esta semana una entrevista muy interesante que le hicieron es anónima obviamente pero invito en la presentación es que a ustedes pueden tomar nota del artículo donde esta persona contaba acerca del sistema digamos que del proceso de contratación estatal y es bien interesante porque esta persona le decía o le dijo al entrevistador ahora es más rentable ser corrupto que narcotraficante hay unos 500 combos perdón hay unos 50 combos de contratistas hay unos combos que son más ricos que los marcos hay otros que tienen contratos en todo el país pero no se meten en contratos grandes para no ser tan visibles ahora los contratistas arrodillaron a los políticos muchachos muchachas ¿qué será lo que nos está faltando? temple moral actitud férrea mire si analizamos todos los casos en Colombia solo en Colombia nosotros hemos visto los fraudes los temas de corrupción nos damos cuenta que la mayoría de estos perpetradores no necesitaba más plata para vivir no necesitaba más para añadir a las exuberancias ni a sus lujos es más no necesitaban más éxito ni ser más populares de lo que eran pero esa adrenalina ese saborcito que se une a la carencia de ética de moral de valores a la carencia de escrupulos los impulsó a convertirse en los protagonistas de estos trímenes cuando nosotros tenemos la oportunidad de analizar estos perpetradores entendemos que la ambición esa ambición desbordada el hambre de poder esas ganas de ser superior a los demás son factores comunes en estos delitos económicos lo miramos con el caso de Intervolts con los nulos con con los morenos y ojalá ustedes tengan la oportunidad de ver en Netflix el Dirtimone que es una serie que tiene 10 capítulos sobre ciertos fraudes que se han cometido y se van a dar cuenta cómo esas personas teniendo tanto en varios de estos capítulos querían muchísimo más adicionalmente les sugiero leerse la historia de Odebrecht para que entiendan cómo operaban y cómo estas personas teniendo igual tanto dinero tenían esa hambre de tener muchísimo más contratos y brincarse obviamente cualquier regulación y los valores y pasar por encima de la dignidad de las personas así que los invito a que tengamos sincronía y balance con la ética a tener integridad congruencia coherencia es tiempo de cambiar qué vamos a hacer a esta altura nosotros yo desarrollo un test de conciencia donde nos analizamos en nuestra vida social normas de tránsito en la universidad en el trabajo con el estado en la familia es un test de conciencia que yo se lo voy a mandar a Claudia para que ella se lo mande a ustedes o quien lo necesite pues puede consultarme yo lo he venido creando por las conversaciones que he tenido con los perpetradores con las personas voy a leer un par de cosas para que ustedes tengan como una medio idea son más o menos 70 preguntas que están divididas como en estos capítulos pero cuando nosotros empezamos a leer esto nos causa mucha risa y al final nos damos cuenta que no es el estado que no es el presidente de turno que somos nosotros los que originamos este tipo de delitos de paisaje o estas actividades antiéticas que si bien ciertos no son punibles no nos van a llevar a la cárcel van generando como una transformación cultural de los valores les voy a leer tres o cuatro preguntas de mi test de conciencia y muy posiblemente se van a reír compra usted artículos de contrabando prefiere comprar productos chiviados piratas pero de marca y réplicas hace antes de la pandemia tuve la oportunidad de viajar a Medellín y estuve en un entrenamiento en house y me hablaban de las réplicas triple A yo no sabía que eran y me decían que es que son réplicas tan buenas que parecen originales que si comprar eso era malo les dejo la pregunta ha falsificado documentos públicos todo el software que tiene en su PC o en su laptop es es legal usted ha comprado CD's libros películas o cualquier material lúdico pirata usted hace trampa jugando parques dominó monopolio vinco ahí se las dejo este test tiene más o menos 70 preguntas que se dividen en este capítulo y si adicionalmente usted dice sí a una de esas preguntas de ese test y su actitud es de indiferencia ignorancia irracional incredulidad irresponsabilidad deshonestidad incoherencia mediocridad incompetencia permisividad y usted convive con las actividades antiéticas pues déjeme decirle mi querido amigo y mi querida amiga que usted está caminando en la cuerda floja y que todos los días usted tiene que lidiar con ese 90% de la población propensa a cometer el fraude más sus vulnerabilidades y vicisitudes usted no necesita un mejor gobierno para luchar contra la corrupción es que es más uno no lucha contra la corrupción uno empieza dejando de ser corrupto y cuando usted tenga ese test de conciencia usted posiblemente se va a enojar conmigo lo va a romper va a decir que yo estoy loca pero cuando usted se dé cuenta que usted es la solución y no parte del problema usted va a entender que usted no necesita gente alrededor que no sea corrupta empiece por usted empiece a cambiar su comportamiento para mejorar el país hay que emigrar hacia la ética empecemos con un plan y una estrategia desde el día de hoy cuando usted esté hoy sepigándose los dientes antes de ir a dormir o mañana cuando se esté cepillando su cabello al frente de su espejo simplemente diga acepto y modifico y solo por hoy para las personas que han estado en tratamiento de los 12 pasos saben muy claro qué significa esto esto es un comando acepto y modifico acepto que cometí un error acepto que cometí un fraude modifico y solo por hoy no lo vuelvo a hacer solo por hoy y mañana vuelvo y lo repito no se haga promesas falsas que mañana que pasamos no solo por hoy tenga una higiene ética y una convicción de la comunión con la norma con ese test de conciencia usted va a despertar y entender que cada vez que usted deja hacer la fila que hace trampa que no paga los derechos de autor que se roba el semáforo que no usa la cera para pasar la calle cada vez eso lo va a martirizar ojalá que los martirice pero eso les va a generar cierta higiene ética en sus vidas en sus familias acepte su pasado y sea responsable de su futuro a partir de hoy quien esté viendo esta conferencia o si la ven después a partir de ese momento tiene que haber un cambio tiene que generarse un cambio porque es que nosotros somos ese cambio no va a ser el presidente ni va a ser el senado ni van a ser los políticos no somos nosotros piense como quiere que lo recuerde si cuando estamos en la universidad decíamos te acordás de Pacho y apenas decimos uy Pacho que no hacía los trabajos que llegaba tarde a clase Pacho que siempre se aparecía a última hora para que lo apuntáramos uy Pacho que nunca pagaba los préstamos o usted quiere que lo recuerden como el otro Pacho donde decimos que acordar de Pacho uy si como era inteligente las exposiciones eran las mejores las notas de ese man siempre fueron excelentes como quiere que lo recuerden especialmente en su familia desde hoy empieza a corregir sus ambivalencias personales y profesionales porque usted hoy ya se dio cuenta que todo este movimiento global de prevención de lavado de activos financiamiento al terrorismo destrucción de armas de destrucción masiva y delitos financieros subyacentes eso es un movimiento global así que no es solo usted no es solo el gobierno esto es esto es un compromiso moral y social que todos los ciudadanos debemos tener adicionalmente y lastimosamente usted se dio cuenta hoy si no sabía que era sujeto obligado si no sabía lo invito la invito a que estudie un poquito más del tema porque lo va a necesitar y si ya lo sabía gracias a Dios usted ha tenido un poquito más de que estoy hablando educar en la casa no espere a que su hijo llegue a la universidad para que hagan el trabajo por usted la familia la primera escuela de valores usted debe ser el ejemplo usted es el superhéroe de su casa los niños son esponjas que aprenden cuando nosotros hablamos con un perpetrador muchos de sus comportamientos son copiados de la familia porque se acostumbraron a ver ciertas actividades antiéticas que se fueron adhiriendo en su pensamiento y en su actuar una de las preguntas que hay en el test de conciencia es ¿usted bebe dentro de sus hijos o consume sustancias alicinógenas frente a sus hijos? y yo me acuerdo hace mucho tiempo que los fines de semana en ciertos barrios pues abren las puertas de los garajes sacan el equipo de sonido hacen competencia de quien lo tiene más duro mientras los niños están jugando fútbol con la pelota montando en bicicleta y papá y mamá tomando licor afuera hasta altas horas de la madrugada o quizás por dos o tres días seguidos nunca pensamos que esos niños se van a volver adolescentes ni mucho menos adultos y cuando esos niños vuelven intentan hacer o quieren hacer lo mismo ¿qué les vamos a decir nosotros? es que eso no lo puede hacer a mí no me llegue tarde a la casa es que usted no puede tomar usted no puede consumir cuando ¿qué fue lo que ellos aprendieron? yo le invito a que usted revise la forma de manejar su vehículo para que cuando su niño su niña esté atrás en la banca de atrás absorbiendo toda la información y esa persona llega a los 16 años con deseos de manejar usted no le diga cómo debe hacerlo porque usted de hace mucho tiempo ya le enseñó cómo se debería hacer hay que tener una intención de los procesos una intención de la educación hay que tener convicción de no dejarse tentar cero tolerancia al fraude a cualquier actividad antriética cualquiera pero a nosotros nos pasa que llega el perpetrador con un nuevo cargo una nueva moto un nuevo celular y adivinen que es lo primero que nosotros hacemos le celebramos le decimos que está muy bien y de paso le pedimos la palomita porque es que eso es un duro se acabó de comprar una camioneta ese sí sabe cómo lo arrobaran hay que tener respeto y compasión y lealtad por las víctimas y obviamente integridad vamos a la escuela y ahí hay una presencia de la ética constante nos enseñan unos modelos a seguir una sana convivencia a reforzar la actitud que ya venía de la casa a fortalecer los sanos hábicos y a tener una disciplina moral es por eso que cuando los niños y las niñas van a la escuela y algo sucede nosotros tenemos que reforzar desde casa pero como a veces no tenemos tiempo y el niño llega con un carrito nuevo que no le pertenece e ir a la escuela devolver el carrito que el niño pida disculpas que se sancione no, eso es muy complejo no hay tiempo como el niño vio que no le dijeron algo pues el niño no está robando el niño simplemente está copiando un comportamiento el niño lo hace por naturalidad vuelve y lo hace hasta que se le vuelve costumbre no se preocupe como se lo dije yo a un amigo hace poco no eduquen los niños la sociedad o el sistema judicial le va a ayudar cuando se dan ayuda educar en la universidad con una conciencia moral que nos van a ayudar a perfeccionar una técnica y nos van a ayudar a dirimir en temas técnicos y a prepararnos para el servicio yo traigo este punto a colación porque hace varios hace como 3 o 4 años estaba editando esta misma conferencia con un enfoque un poquito diferente en una universidad en Colombia y una persona alzó la mano y me dijo Marta estoy muy preocupada porque en la universidad ya no enseñan ética y yo le dije me da mucha pena pero la universidad te va a enseñar la técnica te va a enseñar de pronto leer y escribir te va a enseñar acerca de economía te va a enseñar a dirimir técnicas a sus dos técnicos pero la ética te la enseñan en casa si tú a esta altura vienes a aprender la ética en la universidad ve donde tus papás y pregúntales a ellos que pasó y obviamente educar con el ejemplo educar con el ejemplo no solo en la casa en toda parte usted a quien está inspirando hoy usted que está haciendo para agregar valor en donde está trabajando y en su familia cuál es la actitud férrea que usted tiene frente a cualquier actividad ética o al contrario usted celebra que el vivo viva del bobo que el bobo caiga usted hace trampa jugando dominó parques cartas unicube o usted o usted es bien conocido por ser recto en todo el momento cero tolerancia que usted se vuelva ese ejemplo social en su familia en su barrio y donde usted trabaja contribuir como mentor ayuda muchísimo porque eso inspira a la gente y pues recibir retroalimentación constante ya por último yo quiero concluir que el delito nace del comportamiento humano les tengo una mala noticia el delito nos hace del gobierno ni los malditos corruptos nacen del gobierno nosotros nos hacemos corruptos por opción el delito nace del comportamiento humano y está en contra de su esencia yo me declaro inocente de que yo no soy corrupta yo me declaro hoy que yo voy a tener cero tolerancia y no voy a estar de acuerdo con lo que decía uno de los nules que es que la corrupción es inherente al ser humano no los delitos son de carácter voluntario y siempre afectan a terceros buscando una satisfacción o beneficio individual por encima del colectivo y ahí traigo el caso del Robin Hood que ya habían tocado en varias compañías cuando investigamos de que el Robin Hood roba dentro comete fraude y para no sentirse tan mal coge un poquito de lo que robó vamos a decir que se lleva el 50% y el otro 50% lo distribuye en forma de préstamos a sus colegas para que puedan ir a solucionar sus problemas económicos quiero terminar hoy con otra historia había un señor en una playa donde había muchísimas estrellas de mar y este señor empieza a tirar las estrellas de mar al mar a devolverlas pasa un grupo de turistas y le preguntan al señor ¿qué está haciendo? dice yo estoy tirando las estrellas al mar tratando de salvar esas estrellas tirándolas al mar el turista le dice uy no pero es que son miles hay montones él dice bueno que salve una que salve dos que salve tres hoy con lo que con experiencia que una sola persona cambie de actitud de los delitos económicos a la comisión de la corrupción al lavado de dinero a la forma en que vemos el narcotráfico que lo celebramos y nos encanta ver y repetir la historia en televisión a ver como a las personas que les encantan las réplicas tripeadas ojalá que una de esas una de estas personas una cambie y se salve con esta conferencia a todos les agradezco muchísimo por su atención por contactarme por invitarme obviamente a la universidad de Antioquia yo estoy súper feliz porque este fue un encuentro que el universo organizó para nosotros después de tantos años y quizás de tantos intentos Claudia deseo la palabra hola Marta muchísimas gracias muchas gracias por tu conferencia maravillosa de verdad que no se siente el tiempo que transcurre mientras vas hablando sin embargo entendemos también a nuestros quienes nos están acompañando y la verdad es que han estado bastante atentos y aquí tenemos algunas preguntitas o pues comentarios que para que nos ayudes como con ellos entonces voy a iniciar con uno que menciona es larguita pero vas a ver que se puede entender porque tal vez mencionaste también algo dentro de la conferencia entonces dice ¿cómo se preparan las instituciones o qué medidas se implementan para disminuir las cifras de fraude teniendo en cuenta que cada vez más personas están dispuestas a cometer fraude teniendo en cuenta el costo-beneficio pues pagan pocos años de cárcel o detención domiciliaria gracias a una supuesta colaboración y luego quedan libres para disfrutar de lo que se robaron? Estamos de acuerdo ¿cuál es el problema? Mire, los perpetrados ah bueno voy a hacer un paréntesis para las personas que la primera vez que me escuchan yo soy muy parca hablando y traigo ejemplos dolorosos ok cierro paréntesis resulta que la industria criminal llámese el perpetrador que se está geneteando la caja menor o un grupo criminal una banda criminal en un grupo armado ellos son holísticos ellos piensan en redondo cuando ellos cometen un fraude cuando ellos intentan lavar dinero cuando ellos cometen un delito precedente ellos no están pensando en que norma contable o norma de auditoría o norma ISO van a África ok ellos no dicen ay será la NIA 240 sería la NIA 223 no ellos ellos planean todo pero ellos lo planean holístico con todos los detalles nosotros los profesionales somos caballos cocheros y cuadraditos así si lo que está sucediendo no está en este marco de referencia no es mío yo no lo puedo hacer porque es que no está ahí entonces los problemas de los fraudes no son los perpetradores los problemas de los fraudes es la sociedad civil que no ha podido entender que la industria criminal es holística y que nosotros debemos ser holísticos nos han enseñado que los delitos económicos pertenecen a las altas arcunias a las altas sociedades y nos enseñaron que eso era el SARLAF y que el oficial de cumplimiento pero no han llevado digamos que las estrategias para evitar los delitos económicos a los colegios o yo no sé si todavía en las universidades entonces mandamos un montón de muchachos a estudiar y a trabajar y ellos se enfrentan a un ambiente criminal que los apabullan los tratamientos para los fraudes no deberían ser en una auditoría forense o en una investigación todo el mundo debería conocer acerca de los delitos económicos es por eso que una organización exitosa con una ética rentable es aquella organización que desde el inicio tiene cero tolerancia a las actividades antiéticas ¿por qué se me permea? ¿por qué se permea la industria criminal? porque encuentra o sea para el amor se necesitan dos yo tengo como hacer el fraude aquí y yo encuentro aquí una empresa que no tiene controles entonces lo primero que hay que tener es un ambiente de control que evite ser atractivo para la industria criminal es lo primero que hay que hacer que hay otras empresas que no lo tienen en cuenta ellas verán pero si yo trabajo en una organización yo debo tener la capacidad de tener controles para que esa compañía no sea permeada por la industria criminal y el primer control la primera es el ambiente de control como tal es que la junta directiva la junta de socios la misma asamblea si es posible decreto a criptopartido no toleramos actividades antiéticas en esta compañía y eso se vuelve cultura organizacional entonces el perpetrador va a asistir a una a una entrevista laboral y va a decir uy no aquí joden mucho aquí yo no puedo hacer lo que yo necesito entonces sí muchos pagan ¿por qué? porque por ejemplo un fraude de cuello blanco se planea en seis años en cinco años seis años y generalmente ya se tiene todo el entramaje todo todo se planea de tal manera que hasta los meses de cárcel ya no son años son meses de cárcel se tenga el dinero suficiente para sacar la familia del país y vivir en ese tiempo entonces todo se planea hay que tener una actitud hay que crear ambientes de control y de cero tolerancia a las actividades antihéticas ¿qué más? Muchas gracias Marta mira aquí tengo otras otras preguntas muy interesantes incluso una que no sé pues cómo la veas ¿cómo se pueden detectar los delitos económicos? Ay eso es fascinante estudiando leyendo hay diferentes estrategias hay que estudiar porque primero hay que entender que es un fraude entender mucho a los perpetradores porque también son seres humanos hay que entender que es un ambiente de control cómo funcionan los procesos de auditoría yo pienso que la pregunta es muy amplia yo pienso que y depende también los delitos económicos entonces por ejemplo un caso de fraude es que políticas antifraude en la organización es fraude en estados financieros o es fraude por ejemplo en una malversación alimentaria hay muchísimos yo pienso que lo primero es entender que es fraude y después empezar a estudiar cuáles son las banderas rojas cómo atacan los perpetradores cómo qué es un ambiente de control cuáles son las políticas de las compañías cómo se pueden mejorar cuando ya vivimos y dormimos y comemos con este tema ya digamos que tenemos una visión holística del problema y tratamos de ayudar lo otro es hoy en día es la analítica de datos o sea es obligación ser una persona conocedora de la analítica de datos y si usted no quiere estudiar ese tema pues lo mejor es que se consiga un auxiliar en el tema o sea que consiga una persona que sí le guste y que haga la tarea por usted pero le cuento que si usted no entiende cómo funciona una base de datos o Big Data en grandes volúmenes usted va a tener muchos problemas en detectar patrones de comportamiento dentro de esa base de datos entonces hay que estudiar para todos estos temas sí definitivamente y sobre todo un tema que evoluciona tanto y que muchas veces los defraudadores o casi siempre van más adelante de las posibilidades de muchas personas para detectar esos fraudes entonces nos toca realmente estudiar a los profesionales y en general a las personas tengo una pregunta por acá que alguien me dice que si la extorsión es un delito económico sí sí lo es ok ok sí pues porque tenía pues le aparece como esa duda bueno y hay una que es un poco compleja pero voy a mirar porque pues tiene unas palabras interesantes pero dice en la detección de monosomnios y oligosomnios y o la creación de carteles para el control de precios existe alguna base de datos o un sitio para hacer un rastreo a las empresas que han participado en malas prácticas de libre competencia que haya definido por ejemplo la superintendencia de industria y comercio no sé yo tampoco pero bueno era pero no sé eso tiene que ver con los carteles sí pero le cuento que la superintendencia de industria y comercio y superfinanciera viene haciendo un trabajo fantástico con este tema así que yo diría que ya debe haber material para estudiarlo pero personalmente no tengo la información ok mira hay una muy chévere que dice que en los resultados de tu cuestionario del cuestionario pues que nos hiciste del test ¿qué variable es la que más se repite? ¿se puede tomar pues como variable que aporte a que las personas no sean éticas en su actuar? ¿los dejó preocupados? el sí el sí el sí ¿cuál variable el sí? la recurrencia del sí sí vea lo que pasa es que este test yo lo empecé a crear porque yo o sea cuando uno ya estudia este tema uno se da cuenta que los delitos económicos no nacen ni se reproducen per se alguien los comete ¿cierto? lo que pasa es que a uno le pregunta a mí me preguntan en las conferencias Marta ¿quién es más corrupto? ¿el gobierno el sector privado o el sector público o el gobierno? no el más corrupto es usted 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 yo porque no lo asumimos entonces yo tuve que crear este este test de conciencia para demostrarle a la gente que no era el presidente de turnos o que no somos nosotros entonces empezamos con cosas tan prácticas como hacer trampa como decir el vivo vive el bobo y le gusta y se ríe cuando el bobo cae o cosas como celebra los actos antiéticos entonces vuelvo e insisto llegó el muchacho con el super celular y uno dice pero a ver este pelado se gana el mínimo y cómo compré un celular de 3, 4 millones de pesos y cuando uno estudia a los perpetradores uno se da cuenta que ellos empiezan robando y resulta que la plata se la está dando una tía que nosotros tuvimos caso así es que una tía la que me está ayudando la tía me dio el carrito y nosotros somos felices celebrando ese tipo de actividades cuando usted lea el test de conciencia la variable que es más recurrente es el sí usted compra artículos robados puede que no pero usted sí compra réplicas ya o sea usted participa en eso usted ya participa de los delitos económicos cuando termine de leer el test usted se da cuenta que es lo que tiene que corregir usted parrandea con sus hijos en la casa y entonces cuando sus niños crezcan usted qué va a decir no va a salir no va a tomar no va a consumir drogas mamá usted lo hacía papá usted lo hacía y me va a contestar como me contestó una vez una señora ¿por qué los niños tienen que aprender lo malo? ahí les dejo la pregunta definitivamente ese test de conciencia lo vamos a tener que distribuir y hacérnoslo cada uno empezar por nosotros empezar por nosotros mismos no claro pero con un compromiso usted lo distribuye pero si hay cosas que podemos anexar para las incorporamos me las regala y yo las incorporo de hecho así comenzamos algún día un libro puede ser el inicio de algo así bueno mira tenemos anexado otra pues una intervención interesante en la que nos mencionan que si toda la organización debe liderar estas prácticas por ejemplo la implementación de Sarlab pues sí que se llena a cabo en el día a día pero quién debe liderar esta actividad o sea quién es el responsable qué profesional puede ser del área económica o debe tener una especialización es decir a quién pueden sancionar legalmente si no se cumplen las directrices aplicables en esos organismos bueno ahí hay varias cosas primero es como un montón de dudas no pero está muy bien está más buena vea primero si algo es incluyente socialmente es la industria criminal vea la industria criminal ataca niños niñas adolescentes jóvenes de toda clase mujeres hombres adultos mayores corporaciones o sea si algo es incluyente socialmente es la industria criminal la industria criminal nunca dice ay no es un niño de 5 años no no le tome fotos desnudo qué pesar no a ver cuántos pedófilos hay venga aquí repartimos las fotos de ese estilo pero nosotros tenemos la educación con respecto a los delitos económicos segregantes entonces ellos piensan en redondo y nosotros educamos un pedacito de la población y por eso ellos abusan del resto que no saben entonces cuando ya una organización entra en un proceso de cumplimiento ojalá porque le gusta ojalá porque quiere y no porque se lo impusieron porque eso también pasó en el 2012 cuando ya impusieron al sector real en camisa y 11 varas con respecto al cumplimiento de las normas de antilavado que decía es que ese presidente o sea era todo era culpa del presidente de turno entonces cuando una empresa ya se mete en un programa de prevención de delitos económicos que se puede llamar SARLAF llámelo como usted quiera el nombre es lo de menos lo primero que tienen que hacer es crear una cultura organizacional de cero tolerancia desde actitud férrea un programa que monte para cumplir con lo normativo y cumplíselo al gobierno y que no lo diseminen desde los principales de la organización hasta la última persona es un programa que tiende al fracaso todo el mundo en la organización debería conocer sus delitos económicos todo el mundo es más si usted es auditor yo lo invito a que se tome un cafecito con la persona de servicios generales estamos en pandemia pero cuando vuelvan tómese un cafecito con la persona que saca las basuras barre limpia las ventanas tómese almuerce con ella una vez a la semana o con él para que le cuente problemas de los controles en la organización usted creyendo que todos los problemas de controles están mapas de riesgo y esa persona que saca la basura tiene toda la organización en la cabeza y sabe cuáles son los gaps en los controles pero porque como ella no estudió lo mismo que nosotros estudiamos y ella es la que hace el aseo yo como voy a hablar con ella mira la forma en que nosotros fuimos educados en cuanto a la pregunta de quién es el responsable generalmente en estos casos se llama oficial de cumplimiento en Estados Unidos un oficial de cumplimiento es un oficial es un personaje que tiene a cargo todo lo que debe ser de cumplimiento de la organización todo lo que tiene que ser normativo con los terceros entonces hay una cabeza un oficial de cumplimiento pero en esta el que vela por el cumplimiento de recursos humanos con todo lo laboral con todo lo comercial industria de comercio con impuestos y con obviamente el tema de delitos económicos la prevención de la baja de dinero en Latinoamérica ese oficial de cumplimiento no lo no lo han implementado de esa manera porque es muy robusto entonces lo que tenemos es un oficial de cumplimiento para todo el tema de prevención de delitos económicos entonces ahí ya se habla de la baja activo financiamiento al terrorismo pero en general debería ser para todo lo que es regulatorio y que se vaya hacia terceros externos ¿ok? esa persona por normativa debe ser una persona que conozca de riesgos o sea una persona que cuando hable de riesgo lo hable con propiedad sepa cómo se hace un assessment cómo se hacen los mapas una persona que sepa de riesgo una persona que conozca la compañía al derecho y al revés eso significa que conozca todos los procesos y una compañía que tenga una persona que tenga la capacidad de identificarse en todas las áreas de la organización ¿ok? y obviamente una persona que tenga ciertas habilidades comunicacionales porque esa persona va a tener que entenderse con la junta directiva con el staff de la compañía y con el resto de la organización en la norma nunca dice que tiene que ser un administrador un economista un contador no pero sí debe ser una persona idónea y conocedora hay sanciones en este momento de compañías que primero pusieron en el puesto de oficial de cumplimiento al asesor comercial que no podían despedir porque tiene una incapacidad entonces había que llenar ese hueco ese vacío porque tienen que tener un oficial de cumplimiento por norma porque son sujetos obligados y como a ese personaje no lo podían echar entonces ahí lo pusieron y el personaje no tiene ni idea de lo que está haciendo como hay que tener oficiales de cumplimiento de reemplazo porque pronto el primero se va de vacaciones enferma ese oficial de cumplimiento que es el de reemplazo también debe tener las mismas cualidades hay sanciones en este momento de organizaciones donde nombraron al oficial de cumplimiento que reemplaza que no tenía o sea a una persona de la organización que nada tenía que ver o sea que no tenía las cualidades entonces en eso hay que tener cuidado para que lo tengan en cuenta lo que fue la súper solidaria que ya hizo la primera sanción porque el oficial de cumplimiento no tenía las cualidades entonces eso es poner en riesgo la organización está no gracias Marta muchas gracias que si no había puse la cámara cuando puse el mira nos preguntan o nos mencionan pues que las cooperativas financieras están sirviendo como instrumento para el lavado de activos entonces que cómo proceder por ejemplo cuando desde la alta gerencia en una cooperativa se evidencian situaciones antiéticas y el que lo descubre es un auxiliar de bajo rango bienvenidos al club eso es lo que ese es el perfecto ejemplo que yo les estaba diciendo si se relaciona mucho ese es el perfecto ejemplo entonces yo voy a ser ahí sarcástica más yo voy a ser muy clara en el tema si ya existe una compañía esta entidad solidaria si no existe el tono a la cabeza si la junta directiva ya de por sí tiene una actitud ignorancia irracional ya tiene ya no tiene la capacidad de manejar la parte ética del comportamiento en la organización y antes demuestra un comportamiento pero antiético lo mejor es irse de ahí ¿por qué? porque ahí va a haber un riesgo de contaminación enorme si al doliente no le duele que le comentan fraudes y ellos están también haciendo cosas indebidas muy posiblemente muy posiblemente en cualquier momento va a suceder algo que tenga unas repercusiones con el personal a mí me hace mucho esa pregunta porque hay contadores auditores y revisores fiscales que se meten en negocios grises y me dicen es que ¿cómo hago para irme? es que ¿qué hago? le cuento a la OIA sí porque si usted no se va usted puede irse a la cárcel por eso es importante antes de montar cualquier programa de cumplimiento y ponerlo en carpetas blancas o azules o rojas en argollados y ponerlos por allá en una vitrina bonitos olvídese de eso tiene que haber un compromiso ni siquiera fuerte o bien fuerte hay que haber un compromiso de la alta gerencia de la junta directiva para poder hacer todo y porque si no eso nunca va a funcionar y lo otro se pone en riesgo la carrera profesional y el control a la vida probablemente muchísimas gracias mira nos mencionan algo también sobre que si crees o no crees pues que hay una correlación entre el tamaño del estado y la tasa de incidencia en cometer actos de corrupción no yo no conozco esa tasa no la corrupción está en todas partes vean yo he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica por diferentes situaciones y a donde uno llega lo que a uno le preguntan es eso es la relación que tiene el estado con la corrupción en los países grandes hay corrupción entonces yo vivo en Estados Unidos tengo relaciones en Costa Rica es como decir tres casos y tengo mi relación con Colombia en los tres países hay corrupción la única forma que uno pudiera tener una tasa digamos es el impacto económico pero es porque en un país relativamente pequeño como Costa Rica un acto de corrupción puede tener un impacto gigante y destrozar un país mira lo que pasó con Interbolsa cierto en Colombia aquí pasó algo similar con Madoff o Madoff el impacto fue grande y sin embargo aquí las cosas siguieron funcionando ustedes se me entienden yo no conozco como una relación entre más grande el país más grande el acto de corrupción no lo veo de esa manera ahora otra cosa que vamos a aprender aquí es no hay fraudes grandes ni fraudes pequeños no hay actos de corrupción grandes ni actos de corrupción pequeños fraude es fraude es como cuando estamos embarazadas estamos embarazadas o no estamos embarazadas lo que se mide es el impacto económico de esos actos entonces es fraude cuando una persona se está robando o ginepeando la plata de la caja menor sí es fraude es fraude cuando se está cometiendo se están alterando las cifras en los estados financieros para mostrar una realidad económica de la organización distinta sí los dos actos son fraude el impacto económico es distinto la materialidad es distinta aquí con la muchacha que se está llegando 500 mil pesos para pagar el arriendo el impacto económico de eso va a ser muy diferente al impacto económico de transformar las cifras de los estados financieros para hacer una valoración de una compañía porque se va a vender o para alterar las acciones de la compañía entonces en los actos de corrupción pasa exactamente lo mismo no hay actos grandes ni pequeños es el impacto económico entonces un acto de corrupción puede que absorba económicamente un país a nivel si ya vamos a hablar de 10 millones de dólares pero eso no le hace cosquillas a Estados Unidos o a Canadá pero eso si le puede hacer cosquillas a San Surinam o a una isla en el Caribe o Haití por ejemplo de los países con mayor índice de corrupción está Haití pero Haití sabemos que es uno de los países más pobres y Haití fue uno de los países más ricos hace más o menos 40, 45 años entonces se pina que no existe una correlación del tamaño no se mide por el impacto económico Marta muchísimas gracias la verdad es que por lo que observo y por lo que percibo además porque tu pasión por la lucha pues de contra el fraude en fin es increíble nos podríamos quedar toda la noche acá pero realmente te agradecemos que como egresada de nuestro programa de contaduría egresada de la Universidad de Antioquia y estés llevando el nombre de la universidad y que estés bien posicionada en estos temas y que nos hayas acompañado hoy tan generosamente te queremos agradecer y esperamos poder contar contigo en otra ocasión para otras charlas otros temas y nos puedes dar tu contacto contarnos pues donde te ubicamos en fin porque tienes todas tus digamos que tú tienes tus programas en fin entonces muy rico para quienes quieran seguirte y pues de hecho para poder contar contigo en nuestra facultad muchísimas gracias Marta por haber aceptado esta invitación si vea este es un espacio netamente académico creado por la universidad me encanta muchas gracias y cuenten conmigo para lo que necesiten esto es una pasión y vuelvo a insisto esto debería ser esto es un movimiento social en el que a la gente hay que enseñarle qué es qué son los delitos económicos cómo afectan y cómo nos podemos proteger me pueden contactar con mis dos correos electrónicos igualmente estoy en las redes sociales solamente tengo Facebook Instagram y LinkedIn todos los lunes generalmente los lunes tengo un programa que se llama traude al desnudo son las cápsulas de traude al desnudo y traigo historias de traudes o historias de controles internos cosas que podemos mejorar y oportunidades de mejora para nosotros los profesionales soy una casa scammers los scammers son los estafadores en línea los que se llaman sweetheart scammers que son los que montan las películas para enamorar las personas hombres y mujeres entonces también ayuda mucho a las personas cuando se encuentran en situaciones muy complejas para quitarse un scammers de encima o cuando ya van a dar el segundo paso para entrar a hablar una relación más seria tengo mi canal de YouTube ahí pueden encontrar todos mis videos y también tengo un curso en YouTube totalmente gratis sobre el relacionamiento en las redes sociales y cómo evitar los scammers en nuestras vidas adicionalmente tengo otra otra como a nosotros nos encanta el drama a nosotros nos encanta el drama la novela la película entonces decidimos también montar cuentos de scammers y perpetradores seriales y es un programa donde escribimos yo escribo la historia de un perpetrador real o sea una investigación real obviamente con todo se guarda toda la confidencialidad y escribe un cuento así como el cuento de Pacaperucita Roja y los tres cochinitos y hago un video con eso porque bueno usted ya estudió contaduría auditoría administración economía pero hay gente como su papá su mamá su tía la empleada del servicio que no tienen idea de este tema pero también tienen derecho a aprender entonces yo solo les pido un favor pues ya van dos que si tienen más preguntas para que si tienen más preguntas para anexarle al al test de conciencia lo hagamos y lo otro es comparte la información que yo pongo en las redes sociales porque alguien la está esperando alguien la está necesitando ok bueno muchísimas gracias Marta nuevamente y también a todos los que nos estuvieron acompañando hasta este momento muy concentrados muy juiciosos con la participación y bueno y nos vemos en una próxima ya tendremos más temas acorde con lo que nos has dicho estaban preguntando por tus datos pero ya nos respondieron que ya lo encontraron entonces creo que podemos terminar acá muchísimas gracias Marta y seguimos en contacto Dios te bendiga bendiciones a todos y muchas gracias hasta pronto chao